Preste mucha atención a las imágenes de esta cámara de seguridad, pues aquí usted apreciará al delincuente más osado o más ingenuo de todo el Callao. Lo curioso de este intento de robo es que el delincuente se acercó hasta este surtidor, retiró el dinero, pese a que a sólo unos metros, tal como ocurre en este momento, agentes policiales cargaban gasolina. ¿Y esto por qué? Porque este grifo se encarga de abastecer a los policías del Callao. Aún así, viendo a los policías, el sujeto se acercó e intentó llevarse el dinero de esta estación. En la secuencia, se observa a este hombre mirar de un lado a otro y acercarse lentamente a este surtidor de gasolina, en donde se guardaba parte del dinero de las ventas. avanza unos pasos, pero algo lo hace retroceder. Todo indica que la presencia de los policías en este grifo de la avenida Argentina lo hace desistir de su intención. Sin embargo, sólo cinco segundos después, regresa, abre el cajón y se lleva todo el dinero que puede. Lejos de escapar, este delincuente se puso a contar el dinero robado en el mismo grifo a sólo unos metros de los agentes del orden. Porque el señor estaba ahí parado, no se movía, no se movía. Porque estaba que, como decir, que a la hora de coger el dinero, como que estaba que contaba el dinero. Mientras él está contando el dinero acá, había otra persona que estaba despachando a un policía al lado. Es decir, él robó cuando el policía estaba acá al lado. Sí. Así como ahora, a ver, ya han dado las semestras. Así como ahora, un policía estaba abasteciendo. Así estaba abasteciendo. Cuando una trabajadora se percató del robo, dio aviso a los policías quienes de inmediato lo detuvieron y le quitaron el dinero sustraído. Solamente dijo que ya no lo va a volver a hacer, que por favor, ya no lo va a volver a hacer, que disculpe que ya no lo va a volver a hacer. Los agentes del orden también le incautaron 105 ketes de pasta básica de cocaína y cuatro envoltorios de marihuana. Esta persona fue identificada por la policía como Julio Agurto Torres, un hombre de 51 años que, según trabajadoras del grifo, venía marcando el lugar. Y no era la primera vez, porque anteriormente ya lo habíamos visto, que estaban mirando. ¿A la misma persona? A la misma persona. Pasaba, miraba, observaba a las chicas, la observaba para ver. Sin embargo, este marcaje no sirvió de mucho, pues de igual manera terminó detenido por las autoridades, quienes más tarde lo trasladaron a la comisaría de Ciudadela Chalaca. Por otro lado...